Y es que hoy en Manhattan continúan en esa corte las deliberaciones del jurado en el juicio penal contra Donald Trump el segundo día después de pasar cuatro horas y media reunidos y hoy continúen igual. Además le han pedido al juez volver a escuchar los testimonios de dos testigos claves. Hablamos de Michael Cohen y David Pegger. Y solicitaban también aclaraciones sobre lo que establece la ley con respecto al cargo número uno contra Donald Trump. Vamos ahora en vivo con Cristina Londoño que está junto a la corte de Manhattan donde ya han reiniciado las deliberaciones. Cristina adelante. Gracias Nicol Octavio. Bueno aquí hay expectativa, hay tensión. Estamos pendientes de esa campana, de ese botoncito de pánico que es el que alerta que el jurado tiene una pregunta o que tiene un veredicto. Nos pone, nos sobresalta, nos pone nerviosos. Ayer sonó dos veces y eran precisamente las preguntas del jurado a las que ustedes se refirieron. La primera con cuatro, querían oír cuatro evidencias del que habían escuchado durante el caso. Son tres relacionadas a David Pegger y una a Michael Cohen. Una de las que escucharon es el testimonio de Pegger que habló de una reunión en la torre Trump Tower cuando discutieron ayudarle a la campaña de Donald Trump. Ese fue el testimonio de Pegger de eliminar cualquier historia negativa sobre Donald Trump o cualquier mujer que quisiera hablar de él y promover historias negativas de sus rivales y historias buenas suyas. Esto fue lo que dijo Pegger. Yo dije que publicaría historias positivas del señor Trump y negativas de sus rivales. Dije que serían sus ojos y sus oídos. David Pegger, por supuesto, le pagó 150 mil dólares, según el testimonio aquí, por comprar el silencio de la modelo de Playboy Karen McDougal. Y también fue el que supo que Stormy Daniels estaba vendiendo su historia, alegando que había tenido una relación sexual con Donald Trump, que Donald Trump niega haber tenido. Y bueno, Cristina, me imagino que también ha sido una espera agonizante para el expresidente. ¿Qué ha estado haciendo durante el día? Bueno, claramente no ha estado contento, ha estado expresándose en los medios sociales indignado. También cuando llegó aquí, llegó indignado, estuvo repitiendo y reiterando las opiniones de expertos que son a su favor. Cuando el jurado estaba leyendo nuevamente el testimonio, él tuvo que estar en la sala, estaba echado para atrás, no estaba muy contento de estar ahí, a veces con los ojos cerrados. Y después se va, mientras ellos deliberan, se va a otro salón. Tenemos unas imágenes de su hijo Donald Trump Jr. cuando estaban en el salón de ayer durante las deliberaciones. El expresidente Donald Trump tiene que estar aquí en la corte mientras esté el jurado. Hoy se supone que van a estar deliberando por lo menos hasta las seis de la tarde, Nicolio Octavio. La violencia no se aparta de México. Los tres candidatos a la presidencia del país cerraron sus campañas con distintos actos junto a sus seguidores. Pero la jornada se vio manchada de sangre por el asesinato de un candidato a una alcaldía del estado de Guerrero. Así es, Nicolio. Continúa la suma y sigue la muerte durante estas campañas electorales con nueve candidatos asesinados, otros cuatro precandidatos también muertos, así como diez aspirantes. Pero vámonos con Agustín Olaes y con la última hora de estas elecciones. Buenas tardes, Agustín. Seguimos con esta jornada importante allá en México. Vamos contigo. Octavio, Nicolio, buena tarde. Es una imagen triste y también dolorosa para México de una jornada electoral marcada por la violencia. Justo antes de subir al templete para su discurso final, por la espalda y a quemarropa mataron a Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD, a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, a pesar de que tenía protección federal. Era su mitin de cierre de campaña cuando un sujeto que se mezcló con los simpatizantes se colocó detrás del candidato, en medio de sus escoltas y le disparó en la cabeza en dos ocasiones. La Fiscalía confirmó que los agentes abatieron a tiros al agresor a unos pasos de donde cayó el candidato y que dos sospechosos fueron arrestados. La muerte del también empresario de la construcción, muy querido en la zona, de inmediato generó reacciones. Lo asesinaron de manera vil, cobarde, en un evento político. Eso definitivamente pone en riesgo que este proceso electoral pone en riesgo la participación libre de la gente. De hecho, en redes sociales, algunos inclusive compararon el crimen con el asesinato en 1994 en Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México. Pero este no fue el único hecho violento de ayer durante el último día de las campañas electorales en este país. En Oaxaca también hubo disparos durante el cierre de campaña de Rosalinda López, candidata a la presidencia municipal de Matías Romero. Una persona resultó lesionada. Acaban de tirar balas con arma de fuego. Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes. Además, en Michoacán se registró un ataque durante el evento de la candidata de Morena a la alcaldía de Cotija de Mendoza. Sujetos dispararon armas de alto poder provocando una estampida de simpatizantes. Una contienda que oficialmente hasta hoy, a solo tres días de las elecciones, ha cobrado la vida de 23 candidatos. Octavio Nicol. Muchas gracias, Agustín. Recordemos que ya ayer fueron los cierres de campaña. Los candidatos ya ahora sí están en silencio hasta el 2 de junio, cuando empecemos ya a empezar a ver esos resultados preliminares, pero unas contiendas bastante sangrientas, lamentablemente. Muy, muy triste. Y bueno, regresamos ahora a Estados Unidos, porque en el Congreso el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció que abrirá una investigación sobre el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, quien recientemente fue acusado en un caso federal de soborno. El Departamento de Justicia acusó este mes a Cuellar y a su esposa Imelda de aceptar 598 mil dólares en sobornos de entidades extranjeras, incluido un banco mexicano y una empresa de petróleo y gas controlada por Azerbaiyán. La compañía Boeing tiene de plazo hasta hoy para informar a los reguladores federales cómo planea solucionar los problemas de seguridad y calidad que se han presentado en la fabricación de sus aviones en los últimos años. La Administración Federal de Aviación exigió a Boeing que elaborara un plan de recuperación después de que uno de sus aviones sufriera la explosión de un panel del fuselaje durante un vuelo de Alaska Airlines en enero. Vamos con este caso que pareciera difícil de creer y es que aparecer en corte via Zoom no es nada nuevo en estos tiempos, pero sí hacerlo mientras se está conduciendo. Y más todavía cuando tu licencia no está vigente. Miriam Arias, cuéntanos, ¿qué pasó? Nicole, Octavio, un caso bastante inusual, un poquito difícil de creer. Un hombre, Corey Harris, de 44 años, compareció en corte de manera virtual en relación a su licencia de conducir que había sido suspendida en octubre. Pero al verlo, el juez no pudo evitar su sorpresa y también su confusión ya que Corey, con cinturón puesto, iba manejando. Escuchemos un poquito del intercambio. Cuando el conductor Corey Harris finalmente estacionó su carro, pero el juez compartió su confusión ante la increíble situación. La abogada del conductor que estaba presente físicamente en la corte respondió que así era. El juez Simpson negó la fianza de Harris y ordenó que se entregara en la cárcel del condado ese mismo día antes de las seis de la tarde. El conductor siguió esa última orden del juez y se entregó. Eventualmente pudo salir en libertad bajo fianza. Ahora, chicos, tiene una audiencia para el 5 de junio. Entonces, en apenas unos días, NBC intentó comunicarse también con su abogada, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Pero bueno, las reacciones en redes sociales no han parado, han sido muchísimas. No, y más la reacción de él, su cara de sorpresa. Pero la verdad, ¿qué esperaba en esa situación? O sea, hay que pensar las cosas un poco más, ¿no? Sin duda, esperemos que esto ayude como a evitar que algo así vuelva a pasar en el futuro. La abogada no sabía ni qué decir. No sabía. Total, gracias, Miriam Arias. Y bueno, de lo que se habla es de la venta de la famosa guitarra perdida de John Lennon, que fue subastada en Nueva York por 2.850.000 dólares, convirtiéndose así en la quinta más cara jamás vendida. Imagina usted, se trata de una guitarra acústica Famous Hunani, utilizada por John Lennon y George Harrison durante las sesiones de grabación de los álbums Help y Robert Saul de los Beatles en 1964 y 1965, respectivamente. Lennon regaló la guitarra y estuvo dormida durante décadas en un ático hasta ahora que salió a la venta. ¿Y qué precio? Pues esta persona se lleva un pedacito de historia. Claro, una gran parte de historia y más por esa cantidad de dinero. Que la tenga bien cubierta, ¿no? Sí. Gracias por ver el video.